bienvenidos al nuevo comentario de la hora silenciosa 2021 donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros en el día de hoy tendremos a david rodríguez miglore sirviendo al señor desde buenos aires argentina como pastor de la iglesia bíblica cristiana cómo estás qué gran bendición que podamos compartir juntos este momento reflexionando en la palabra de dios te animo a abrir ahora mismo tu biblia para leer juntos el pasaje de la hora silenciosa en la segunda carta a los corintios capítulo 5 versículos 11 al 21 dice así la palabra del señor conociendo pues el temor persuadimos a los hombres pero a dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias no nos recomendamos pues otra vez a vosotros si no os damos ocasión de gloriados por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón porque si estamos locos es para dios y si somos cuerdos es para vosotros porque el amor de cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a cristo conocimos según la carne ya no le conocemos así de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de cristo como si dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de cristo reconciliados con dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él te imaginas un mundo sin whatsapp piénsalo por un momento un mundo sin celulares ni teléfonos un tiempo en que no existían los mails ni internet cómo haría para comunicarte con alguien a la distancia ese fue el mundo en el que vivió el apóstol pablo viajando de ciudad en ciudad estableciendo iglesias escribiendo cartas a los cristianos en diferentes lugares para ayudarles en su crecimiento espiritual corinto fue una de esas tantas ciudades que pablo visitó vivió ahí un año y medio estableció una iglesia y años más tarde le envió cuatro cartas de las cuales tenemos dos en la biblia lo que acabamos de leer es parte de una de estas cartas dios quiso que esto quedara registrado en la biblia porque tenía enseñanzas que no sólo servirían a los cristianos de corinto de la época de pablo sino a todos los cristianos de distintas épocas y lugares si miramos con atención hay tres acciones continuas a las que el escritor nos lleva a considerar conociendo en el versículo 11 pensando en el versículo 14 y reconciliando en el versículo 19 meditemos por un momento en la primera acción continua conociendo el temor de dios en los versículos anteriores pablo habla acerca del tribunal de cristo ante el cual todos los cristianos vamos a dar cuenta a recibir recompensas oa perderlas según cómo hayamos servido el señor este conocimiento debería llevarnos como a pablo a vivir con temor de dios esto no es vivir con miedo a ser castigados todo el tiempo sino a tomar a dios en serio que nuestra responsabilidad es servirle conocer el temor de dios es entender como dice pablo que a dios les manifiesto lo que somos es decir dios te conoce sabe quién eres lo que haces lo que haces para él y por qué lo haces hay quienes dice pablo viven aparentando esta palabra apariencias que aparece aquí en el versículo 12 se refiere a la máscara que los actores usaban en el teatro lo que está diciendo es que había cristianos que vivían con una careta sin darse cuenta que dios ve el corazón algún día delante del señor las máscaras caerán con temor deberíamos entonces servir a cristo con todo el corazón lo cual es la motivación para hacer esto veamos la segunda acción continua pensando en esto dice pablo en el versículo 14 pensando en el amor de cristo esto es lo que nos lleva a vivir para dios es interesante la palabra constriñe que el escritor usa aquí al referirse al amor del señor otras versiones traducen el amor de cristo nos obliga nos controla nos domina en los evangelios marcos usa esta palabra para hablar de la multitud que rodeaba al señor empujándole arrastrándole y apretándole aquí en argentina el fútbol es el deporte más popular si has estado alguna vez en un estadio sabes lo que se siente ser arrastrado por la hinchada que se avalancha sobre el alambrado gritando el gol del triunfo de su equipo no te puedes resistir no importa si quieres o no gritar el gol la multitud te arrastra esta es la idea de esta palabra constriñe cuando pensamos en la obra de cristo sufriendo la cruz muriendo en nuestro lugar cargando nuestro pecado y nuestra vergüenza cuando pensamos lo indigno que somos el amor de cristo nos arrastra nos obliga nos domina no importa cuánto se resista en nuestra carne nuestra vieja naturaleza queremos dejar todo y vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros sin embargo muchas veces nos encontramos viviendo para nosotros mismos verdad porque nos olvidamos de cuánto fuimos amados de cuánto le costamos a dios por eso pablo insiste debemos vivir pensando en esto porque cuando lo hacemos vemos las cosas desde otra perspectiva ya no vemos a nadie ni siquiera a cristo desde un punto de vista humano sino desde la perspectiva de dios que nos da un nuevo comienzo y deja en el pasado nuestro viejo yo y justo aquí pablo redirige nuestra mirada a dios cuando dice en el versículo 18 que todo esto proviene de él y agrega reconciliando consigo al mundo dios ha estado empeñado en esta acción continua la de reconciliarnos con él desde el mismo momento en que caímos por esto envío a cristo y por esto ahora nos envía a nosotros con el mensaje de reconciliación qué dice este mensaje que dios no está tomando en cuenta a los hombres sus pecados es decir no lleva un inventario de nuestra deuda espiritual imposible de saldar y de quién es la responsabilidad de transmitirlo tuya y mía dios nos ha hecho embajadores es decir representantes suyos en el mundo para continuar reconciliando al mundo consigo a todo aquel que responda a su invitación este ofrecimiento de parte de dios es libre y gratuito pero no sin costo cristo quien nunca pecó debió ser tratado como pecador para que nosotros fuéramos tratado como justos por eso no deberíamos dejar de rogar como si dios mismo rogara por nosotros a cada persona que conocemos y a cuantos se crucen en nuestros caminos instándoles a una relación personal con dios vivamos este día practicando estas tres acciones continuas sirve al señor con sinceridad conociendo el temor de dios vive este día para el señor pensando en el amor de cristo y predica a los perdidos reconciliando así al mundo con dios y recuerda que este devocional no reemplace tu tiempo personal con el señor continúa encontrándote a solas con él cada día en oración y meditando en su palabra que dios te bendiga y y y y y y y y